Pensábamos en quedarnos con los tres puntos, pero como bien decís, rescatamos uno sobre el final. Felicitar a los jugadores porque nunca bajaron los brazos, a pesar de que el partido arrancó bien y después se puso mal. Así que nada, seguir trabajando, tratar de no cometer errores. Considero que los errores van a marcar nuestra vida en la Copa Libertadores. Este es un equipo que tiene jugadores rápidos, cuando tiene espacio lo maneja de una manera. Y cuando un equipo se desierra, como todo, no es tan fácil entrar. Creo que el equipo, hasta el gol, que soy tempranero, hicimos las cosas más o menos bien. Después equivocamos el camino, ¿no? Cuando íbamos ganando, nos apuramos y cuando empezamos a ir perdiendo, empezamos a tener la pelota de una manera muy lenta. La cosa es al revés, por lo menos lo que intentamos hacer. Cuando vamos ganando, manejamos la pelota para que el rival venga y aprovechar espacio. Y cuando vas perdiendo, tenés que ir. Tenés que ir porque el rival te da la pelota. Te da el campo y vos, con esos toques intrascendentes, no generas nada, ¿no? Creo que nos equivocamos, tratamos de hablar en el entretiempo y con algunos cambios, tratar de ir por afuera y, bueno, terminar como tentamos. No creo que en el entretiempo, prácticamente jugamos todo el partido en la mitad de cancha de ellos, pero, bueno, no es fácil entrar cuando un equipo se planta como lo hizo este. Con los dos laterales pusimos dos volantes de ataque, ¿sí? Con tres tipos de punta que cerrándose, siempre siendo interiores, los marcadores de punta llegaron muchas veces por afuera, ¿sí? O sea, llegan más libres metiendo a Pedro Quiñones en una línea de tres y tratar de abrir la cancha e ir por afuera. Porque como hemos visto hoy, por adentro no pudimos entrar. Muchos jugadores se ponen de espalda cuando el rival se replega. Muchos de mis jugadores quieren jugar entre líneas de espalda. La cancha no era la mejor para ese juego al pie. Por lo tanto, tenés que cambiar para ir por afuera. Creo que los dos jugadores que pusimos, tanto Jiménez como Burbano, tienen vocación ofensiva. Pasando de mitad de cancha adelante, se sienten más cómodos y era lo que necesitábamos. Porque ellos prácticamente tenían un delantero, mucha gente esperando, y con el toque entre la línea de cuatro y sin profundidad no llegábamos a ningún lado. Creo que así los inquietamos bastante. No tuvimos la fortuna de finalizar bien, ¿sí? Pero bueno, se aprovechó en la media distancia. Y la otra pregunta, ¿cuál era la pelota parada? Ya no te puedo decir más nada de la pelota parada. Esa es una cuestión mental y de atención del jugador. Ya no hay más vuelta. Por más que la trabaje, la trabajamos, la marcamos, le mostramos quién va a cabecear, quién se queda, quién esto, quién el otro, quién es alto, quién es bajo, quién va al primer palo, quién va al segundo. Ya está. Nosotros marcamos hombres. Cada uno tiene que tener una responsabilidad. En la marca, en zona, te cabecean y nadie es responsable, ¿no? Que yo no retrocedí y que vos no viviste. Acá hay un libre, uno al palo, cinco marcas, dos rebotes y uno arriba. Es muy simple. Hay que prestar atención, nada más. Termino el interrogante. ¿Qué lectura le da el error de Jorge Guagua el día de hoy? Quiero pensar que fue una desgracia, ¿sí? Hoy quedó la pelota corta, a un rival que entraba prácticamente con todo el arco, no, no le dio opción a Esteban. Así que, nada, una desgracia, por eso decía recién que los errores van a marcar nuestro camino en la Copa Libertadores. Siempre se lo manifiestan los muchachos que si hacen algunos partidos, algún error te da una opción más. La saca el arquero, el delantero define mal. En el torneo internacional no tenés chance, ¿sí? Porque jugás contra los mejores de muchos países y cuando cometés un error, es bueno. Sí, veremos, creemos que el partido allá va a ser distinto, ¿sí? Así que hay que prepararse ahora para el próximo partido, para el torneo local en sábado, ver cómo se recuperan los jugadores y después pensar en Olimpia. Sabemos cómo juegan, también va a tener la necesidad de buscar los tres puntos, así que seguramente buscaremos la forma un poco de hacer lo que hicieron ellos acá. Es muy probable que manejemos otras variables y, bueno, jugaremos con la desesperación del local. A Chilea recuperándose, Pedro Guerrero hace una cuestión, una decisión, ¿sí? Para ahora no va a estar. ¿Y después qué más se va? La Estrada. La Estrada. La Estrada, sí. Está con una gastroenteritis y el médico me dijo que estaba bien, así que jugó. Tuvo dos deposiciones antes del partido. Otra vez entramos en la duda a ver si jugaba o si no jugaba. Hoy el jugador manifestó que estaba bien para entrar y pidió el cambio en el entretiempo. Así que seguramente he hablado con el médico ahora, le dije que quiero estudios, hasta que el jugador no esté bien y entrene como tiene que entrenar, no va a estar a disposición para que juegue. Gracias. 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 Gracias.